Lloyendo de la biblioteca, ¿y qué hay? Lloyendo Hace un rato estaba haciendo un calor de la patada y ahora mira Cómo llueve Véjate por acá Aquí se ve más Qué rebobita Aquí se ve más como está lloviendo Lluvia, lluvia, lluvia Sí, va No hay que esperar hasta que se vaya Mira, cómo llueve ¿Qué pasa el carro? ¿Ves el agua? La patita va a parar, me supongo Ya paró No traje los pasos de agua, ¿sí? No traje los pasos de agua, ¿sí?